Hola, voy a leer un poema del libro de poemas que se llama El Poema del Cantejondo y es del poeta famoso de Andalucía, Federico García Lorca. Este poema se llama La Guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camellias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. I will now read you the English translation. The guitar. The weeping of the guitar begins. Wine glasses shatter in the dead of night. The weeping of the guitar begins. It's useless to hush it. It's impossible to hush it. It weeps on monotonously the way water weeps. The way the wind weeps over snow drifts. It's impossible to hush it. It weeps for things far, far away, for the sand of the hot south that begs for white camellias. Weeps for arrows without targets. An afternoon without a mourning. And for the first dead bird upon the branch. Oh, guitarra, heart gravely wounded by five swords. Muy pronto pienso hacer otros videos con otros poemas de Federico García Lorca. Y a lo mejor también unas historias cortas de este libro que es de Julio Cortázar, un escritor argentino, también muy famoso, que te recomiendo mucho. Muchísimas gracias por ver este video y espero que te vaya muy bien con el español. ¡Gracias! ¡Gracias!